Tiene su origen en la situación que transitan los trabajadores hoy en la Argentina, aquellos que están dentro de la formalidad, de un trabajo con cobertura de seguridad social, con cobertura de salud, pero que también motiva este proyecto casi 4 millones de trabajadores que están en la informalidad, que también a la hora de enfrentarse con situaciones de accidentes ha bajado significativamente la cantidad de siniestros. En los últimos años hemos evitado 8.500 fallecimientos en el ámbito laboral, pero aún así que ha bajado la siniestralidad y la variación más o menos la van a dar en detalle los técnicos que me acompañan, pero es alrededor del 30%, ha incrementado la litigiosidad en más del 340%. Esto creemos que va a ayudar a ordenar el sistema, le va a dar previsibilidad, le va a dar certezas al trabajador, le va a dar un escenario muy claro y mucho mejor que el que tiene hoy en día, donde la imprevisibilidad, el riesgo, no solo en la actividad, sino posterior a la actividad, que el riesgo, no solo en la actividad, sino posterior a la actividad, le va a la actividadiziert a partir de un asiento, traídaMaximolar, también el riesgo, no solo bueno no, si no es también diverge, se le vàe cuenta con improbación. Gracias por ver el video.